Por ahí no lo sabemos, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos suponemos que los espías, las películas de espías, son algo que uno asocia naturalmente con Estados Unidos e Inglaterra, pero no tenemos tanta conciencia de que hay muchos otros países que han contribuido con el género espionaje. Uno de ellos fue Francia, donde hubo una serie de películas de la gente OSS-117, pero además, esta pequeña maravilla de hoy. El Magnífico es, como decía antes, la película de Philippe de Broca, que intenta parodiar el cine de espías, película hecha en 1973, y protagonizada por Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo en esa época era, la verdad, una superestrella, recontra superestrella. En esta película hace de un escritor que se llama François Merlin, sí, Merlin, como el mago Merlin, que escribe unas novelas muy baratas de espías, protagonizadas por un agente secreto tipo James Bond, que se llama Bob Sinclair. Cuando las escribe, Merlin se imagina a sí mismo en el lugar del agente secreto. Y su vecina, que está buenísima, interpretada por Jean-Claire Bisset, aparece en los sueños, como en esta fantasía, como la chica de las historias del espía. Lo más gracioso es que, en algún momento, Merlin se da cuenta que no puede seguir viviendo, pensando en este personaje espantoso, que él detesta por todos lados, y decide humillarlo y matarlo. Y entonces empezamos a ver en la fantasía, en la ficción, como el personaje empieza a resultarle todo cada vez más difícil. Ahí lo tenemos a Belmondo haciendo del escritor. La película es muy, muy graciosa, tiene como una anécdota interesante. El director fue su ex asistente, era un ex asistente de dirección, filó el que me va acá, fue asistente de dirección de Truffaut en los 400 golpes, y empezó siendo una carrera así de entre comedias y como El hombre en río, o películas un poco más serias. Además, esta película está escrita por François Weber, que es el tipo que inventó la escena de los tontos, que de todas maneras se peleó con el director y no salió en los títulos. ¡Qué buena que estaba Bisset en los 70! ¡Mi Dios! Esta es básicamente película de live. ¡Gracias!